Cuyuela se enoja al presentarle sobre, al preguntarle por el top donde resaltan a Residente como rapero. Bueno, el urbano boricua se sintió molesto en medio de una entrevista en Alofoque cuando le preguntaron qué opina sobre los top de la música urbana donde colocaban a Residente como uno de los mejores raperos de todos los tiempos, según la revista Billboard. Vamos a ver el momento. Bueno, ahí está, señores, a Cuyuela, hablando sobre el top donde resaltan a Residente. Yo, tú sabes que nosotros lo hablábamos, eso aquí, y realmente, como Cuyuela dice, fue un top de raperos que no resaltó raperos de verdad. O sea, por ejemplo, donde tú me colocas a Darie Yankee, que la vida entra a lo que ha hecho el reggaetón, y ahí hay gente, por ejemplo. Y Bicocí. Bicocí, Bicocí hace rap, pero ok, pero es un top donde realmente no es un top real, porque es que ellos le ponen top de rap a un top donde meten muchos reggaetoneros y gente que hace música post. Ellos como que lo generalizan como raperos, ¿no? O generalizaron, le pusieron como raperos, como aquí, que todo el viejo que te habla de música, esos reggaetones, reggaetón y dembow son cosas muy diferentes, ¿me entiendes? Pero para ellos es lo mismo, entonces, al parecer, la gente de los Billboard, para ellos Darie Yankee, y Bicocí, y qué sé yo, el lápiz, eso es lo mismo. No, ellos cantan lo mismo. Es urbano y es banano, ¿me entiendes? Rap es rap, reggaetón es reggaetón, música pop, y así, balada del suelo, son cosas muy diferentes. Entonces, realmente, a Residente, mucha gente no lo considera un rapero como tal, porque su grande logro no ha sido con el rap. Es que lo que pasa es que Residente, su música, es la mezcla como el grito social como con comercial. Residente, Residente, es un tipo político. Residente, es un artista político. Las dos cosas, la mezcla, mezcla de grito social con la parte comercial. La tiradera que ha hecho, hasta el momento, ha sido ya específico. A Jay Barby le tiró, lo mató en el aire. Hoy te lo mató en el aire, Jay Barby fue pum. No, pero lo de Jay Barby no fue una tiradera, porque realmente se metió con Jay Barby y Jay Barby nunca le respondió. Porque él como que lo mencionó, como que lo cogió con él, pero Jay Barby, Jay Barby no es rapero, ni es gente del estadio que van a tener. Jay Barby lo que hizo fue que se curó y lo ignoró, pero realmente la tiradera fue con Cocuyuela. A ver, ¿con cuál raperos tú crees que Cocuyuela pueda ser una buena pelea? Porque Calle 13 lo explotó. ¿Quién que explotó a quién? A Cocuyuela, Calle 13. Ah, pues usted está perdido. Cocuyuela, Cocuyuela le dio que estén esperando la respuesta a Residente. Ah, pues quizás. Y la última, pido disculpas porque entonces mi fanatismo me cegó, me puso loco y yo estaba caballando a Calle 13. En la última ocasión ganó Cocuyuela porque Cocuyuela le dio Maduro. ¿Usted me entiende? Y mucha gente de la de Residente va a decir que fue Residente, pero el mundo entero es como dicen de Anuel y Arcángel. El mundo dice que fue Arcángel por lo agresivo que fue la tiradera y las respuestas con las que ellos vinieron. Porque Residente vino con una respuesta donde sale Ricky Martin, qué sé yo qué, ¿me entiendes? Pero el loco le dio duro, Cocuyuela le dio duro y le tiró dos. O sea, pero ahora mismo, ahora mismo, el malestar de Cocuyuela a nivel de tiradera. ¿Qué? Levanta su mano derecha y dígalo así con seguridad. El malestar, el mundo lo sabe. Jura usted, ante el juez, que Cocuyuela es el malestar. El malestar ahora mismo, no me convencí, no me convencí, no me convencí. No, todavía no, no, a tempo. Claro, ese fue el primero que se lo llevó. Entonces ya le quitan la faja. A par de gente le ha quitado la faja. ¿Qué? ¿Por Cocuyuela la pampara? Jajaja, yo la cara. Cocuyuela no es fácil. ¿La cabra entonces? Sí, porque ella es tiradera, es tiradera. La última que yo escuché de Cocuyuela, si me tiran por el aire, dice prrrr, prrrr, prrrr. Esa es música comercial, pero música, la música a la suéctima tiradera, y fue en dos que le tiró. Cuando recibe, te estaba reaccionando a la otra, le soy todo a la otra. Ahí vivo, de ahí. Sí, ahí mismo. Cuando tiró a la otra, que todo el mundo empezó a hablar, le vino con la otra, fue un dos tiradera. O sea, es un tigre, no la dejó que fluya. Sí, no, él estaba puesto para eso, porque ya ellos vienen con Julio, porque yo lo que pasa, ellos son de la compañía de Elia Wild Lion, son los dos, pero eso siempre menciona, es mala mía, Elia Wild Lion, porque es que residente y son compañeros de equipo, ¿me entiendes? Entonces se están matando, siendo de la misma compañía, y entonces yo me imagino a Elia del mediador, no, fulano, espérate, déjalo tranquilo, Ivana, porque es que es un lío que tiene dos gente de tu compañía matándose Ivana. Con lo que eso factura, y dirá, no peleen, y después hace, no, no. Sí, sí, bueno, hay que ver, hay que ver qué pasa detrás de cámara, porque oye, hace varios años, residente, le dedicó una canción a él, que fue una tiradera, aunque no lo mencionó, que fue adentro. Entonces, Coquillola no respondió, entonces todo el mundo, ah, residente, estudia de Dios. Entonces, Coquillola ahora se la desquitó, ¿me entiendes? Porque él decía que no le respondía, pues, guay, o qué sé yo qué, porque esa es la misma compañía, pero ahora le dio el propio residente. Porque también puede que la tiradera sea real por un asunto de ego, por ejemplo, de que todo el mundo en la compañía quiere ser letrella, y quizá existe una realidad ahí. Supuestamente empezó, porque él lo dijo ahí en la entrevista, yo la vi completa, supuestamente empezó, porque en una ocasión, White Lion hizo un concierto, y cada artista tenía 10 minutos, entonces residente, subió, y en lo que conectaban con Gawir y Vainas, él fue en los 10 minutos de Vainas, y no le dio tiempo ya a cantar, y como de ese tiempo, y como que tiene un quille con residentes, tú sabes, por eso, como Vainas, se dijeron un par de cosas después, y como que de ahí empezó la... Ah, o sea, que era algo real, una cosa. Parece que fue algo real, exacto, según reveló Coquillola en esa entrevista. Él después en un after party, que es lo que se hace después de los conciertos, él subió, cantó y le dijo su... Tú sabes, usted lo que es un freg, tú sabes, y de ahí como que empezó la vaina. Ha, ha, ha...